La tarefa no es difícil, la tarefa es placerosa, placerosa. Porque yo soy un creador de Angus, ya acompaño a Angus hace mucho tiempo acá en Argentina, ya fui jurado en otras exposiciones, ahora hace poco que paré, unos dos o tres años, volví ahora, y una gran satisfacción de jurar una exposición, que no es la principal, pero encontrar la calidad de una exposición que sea principal. La raza está muy bien mantenida acá en Argentina, la muestra fue la jura, la muestra fue los animales presentes, y es un acerto muy grande que tienen los creadores argentinos de mantener a raza dentro de esa calidad tan buena como apareció en la pista. Usted ha venido otros años, ha estado jurando Palermo, bueno, de los años anteriores a este año, tanto el macho como el hembra, ¿hay diferencia o hay un mantenimiento de la raza? No, yo creo que hay mantenimiento, y es bueno que haya mantenimiento. La raza encontró un biotipo ideal para acá, para nuestro Cone Sul, Brasil, Argentina, Uruguay, y creo que hay que mantener ese tipo, no hay que mudar nada. Yo diría así, lo mejor que hay para el ángulo argentino es que no cambie. Ahora, se queda en ese biotipo de animal que es el más productivo. Es un animal hoy de tamaño mediano, porte mediano, que vive comiendo pasto, y que comiendo pasto produce un ternero al año, por su fertilidad de la raza, y que produce una carne de excelente calidad, la mejor carne del mundo. Por tanto, ese animal es económicamente viable, por tanto, no hay que mudar mucho. Vamos a conservar el angus como está, pero creo que tiene un futuro muy largo. El angus de la Argentina, bueno, usted tiene diferentes mercados en Brasil, el mercado brasileño de carne es diferente. ¿Encaja dentro del mercado brasileño el angus argentino? Brasil hoy es el más grande productor de carne del mundo, y más grande exportador de carne del mundo. Pero Brasil tiene una deficiencia, calidad de carne. Produce mucha carne, exporta mucha carne, pero la calidad no es lo ideal. La raza angus está haciendo un trabajo enorme sobre eso, porque se dieron cuenta que la raza es la que puede agregar la calidad que Brasil-Brasil para tener un sobrepeso de exportación. Y en ese momento la raza angus está en Brasil creciendo muy grande, cada vez incluso para el norte de Brasil, en clima tropical, no a raza pura, pero usando un cruzamiento con semen. Al punto de hoy se tornó la raza que más vende semen en Brasil. Eso es importante porque Brasil tiene más de 200 millones de cabezas, y es un potencial enorme, y imagina vender semen para toda esa cantidad de cosas, es un futuro muy promisor. Y la carne de Brasil, como dice usted, el consumo ya está aprendiendo a comer carne de calidad. Y entonces Angus está haciendo un trabajo muy importante en eso, porque está produciendo esa carne de calidad. No sobra para exportar, pero ya tiene para comer, bueno. Y hay un mercado que paga para eso. Así que tenemos una situación muy buena sobre la ganadería brasileña.